2022 y ¿Quién es la máscara? De domingo a miércoles, después de Doctor Milagro. Presentan, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones este lunes 10 de enero. Un lunes donde ya el Tricel ha proclamado a Gabriel Boric como presidente electo. Todos podríamos decir la oficialización con un 55,87% de los votos finalmente. Vamos a ir precisamente a la moneda chica donde él está conversando con la prensa. Escuchamos. Quiero dejar claro algo que he conversado también con algunos personeros de gobierno. Nosotros no tenemos ningún interés en disputar quién firma la reforma. Acá lo que importa es que las pensiones mejoren para los chilenos y chilenas. Y por lo tanto los plazos de la misma, los plazos en que se realice, no está supeditada a la ambición de quién pone la firma o quién se adjudica el hecho. Sino más bien a que sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro. Nosotros le vamos a presentar, bueno hemos estado en diferentes conversaciones y durante estos principios de semana le vamos a presentar al gobierno un pool de alternativas distintas para asegurar el financiamiento en función de las recomendaciones que nos han hecho economistas expertos en el área que no necesariamente son de nuestro sector. Recordemos la recomendación que realizó Jorge de Sormeux del Consejo Fiscal Autónomo para abordar el financiamiento riguroso de algo tan importante como esto. Por lo tanto nosotros estamos porque esto salga lo más rápido posible en la medida en que haya garantía de que va a estar financiado. Y nosotros vamos a presentar distintas alternativas para aquello. El gobierno tendrá en sus manos cuál es la alternativa que toma. Nosotros, insisto, no tenemos una disputa por quién pone la firma, mientras esto antes salga mejor, pero tiene que estar bien financiado y esa es la posición que vamos a tener. Sobre el Royalty en particular hay que tener mucho cuidado. El Royalty, muchos de los contratos de invariabilidad tributaria en materia minera vencen en el 2023. Por lo tanto, los que tomemos a este respecto van a regir y la idea es otorgar seguridad jurídica de aquí al largo plazo. Uno no puede estar haciendo Royalty o reformas de estas características cada vez que quiere financiar algo. Tiene que ser una que sea definitiva y otorgue seguridad jurídica en el largo plazo. Por lo tanto, estamos disponibles a conversar, pero acá no se puede tratar de apurar una reforma tan relevante y tan importante para el financiamiento de Chile como el Royalty y la minería, para tratar de hacerlo a la rápida. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Consultarle... ¿Había otra pregunta tuya? Sí, no, era la misma que estábamos coordinadas. Quería consultarle, justamente en las últimas semanas hemos visto que ha habido un aumento de la presión de los familiares de los denominados presos de la revuelta respecto del avance de la ley de indulto que se encuentra actualmente en el Senado. Quería preguntarle qué acciones están tomando desde su equipo político, desde su coalición, para que eso pueda avanzar en este Congreso y no en el próximo, donde se ve más complejo. Nosotros hemos conversado como equipo con los familiares y entendemos que esto es una situación que es difícil y esperamos que se resuelva en el actual Congreso. Y hacemos un llamado y lo hemos conversado también con el Senador Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador Araya, para que esto se resuelva a la brevedad. Se está buscando llegar al mejor acuerdo posible porque ustedes saben que se requieren al menos dos votos de los senadores de derecha. Y yo espero que haya una comprensión de que para lograr justamente el clima que necesitamos para poder abordar todas las transformaciones que queremos hacer, tiene que haber colaboración de todos los sectores. En esto está la situación de los presos de la revuelta, como también la situación, y creo que es importante decirlo, de quienes sufrieron, que son situaciones distintas, no las estoy equiparando, quiero ser claro, pero de quienes sufrieron daños en sus emprendimientos. Nosotros queremos abordar la situación de los presos a la brevedad, queremos que esto se resuelva en este Congreso, por lo tanto, instamos al Senado a que tome las acciones correspondientes. Yo hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva durante el mes de enero, no pueden seguir esperando. Y nosotros como gobierno nos comprometemos a establecer un diálogo que sea amplio, también con todos los sectores, para que esto no se trate ni de vencedores ni vencidos, ni de un sector contra otro, sino que busquemos generar la unidad que nos va a permitir salir adelante después de un periodo de tanta tensión y tanta división como el que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Palabras del presidente electo Gabriel Boric, como ya les decía, en esta actividad en el Tricel, donde se ha ratificado como presidente con el 55,87% de los votos. Estamos hablando de más de 4,6 millones de personas que dieron su preferencia a Gabriel Boric. Habló entonces respecto al tema del financiamiento, que va a haber un pool de propuestas al Ejecutivo en torno a cómo financiar la pensión garantizada universal. Y marca un punto de diferencia en torno al Royalty. Dice que esto debe analizarse con más tiempo, pensando en dar una cierta seguridad jurídica. Finalmente se le pregunta respecto a los precios del estallido social, planteando que esto tiene que revisarse lo antes posible, ojalá durante el mes de enero, pero que es una situación que se va a revisar. Ahí además también la vemos con Valladares. Recuerden que ella tuvo un rol bastante fundamental en lo que fue la instalación de la convención constituyente. Así que vamos a seguir bien pendientes de todas las actividades en las cuales está el presidente electo luego de ya ser ratificado por el Tricel. Pero estamos en una situación bastante compleja en torno a lo que es el COVID, la pandemia. Hay un aumento, esto se ha graficado en tres días con más de 4.000 casos. Pero además también hoy ya comienza la cuarta dosis, la segunda de refuerzo, para ser bien preciso. Tenemos ya a Carola Garrido que nos va a contar respecto a lo que ha sido el proceso de vacunación, pero también el foco puesto en estas cifras preocupantes, Carola. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Partamos con las cifras, te parece, con este reporte que tal como tú decías, no deja de preocupar. El tercer caso con más de 4.000 casos confirmados de COVID aquí en nuestro país, puntualmente en estas últimas 24 horas los casos son 4.069. Se han realizado además 66.950 exámenes a nivel nacional. Y ojo, que hay otra cifra que también está llamando mucho la atención y que tiene que ver con la positividad, que alcanza ya un 5.6% a nivel nacional. La región metropolitana concentra sin duda una gran cantidad de casos y aquí el índice de positividad diario es ya de un 5%. Es por eso que se ha dicho que es muy importante que las personas que, de acuerdo al calendario, les toque vayan por esta cuarta dosis. De hecho, muy temprano hoy el presidente Sebastián Piñera dio inicio a esta vacunación contra el COVID con esta cuarta dosis y además nos fue muy optimista en lo que tiene que ver con la proyección que podría tener el virus en nuestro país. Él dice o pronostica, de acuerdo a la información que le han entregado, que los casos, principalmente por Omicron, van a ir en aumento y que si hoy tenemos 4.000 es muy probable que lleguemos a superar los 10.000 casos diarios. Así es que allí podría haber eventualmente nuevas medidas anunciadas para contrarrestar el gran movimiento que tal vez hemos visto en los últimos días cuando gente ya ha iniciado vacaciones, donde hemos visto playas llenas, no siempre con la protección de vida. Él estuvo temprano allí en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile en compañía de otras autoridades del Ministerio de Salud dando así paso a este proceso de vacunación. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo el mandatario allí. En Chile estamos en torno a los 4.000 casos. Este virus ya está en Chile y por su naturaleza contagiosa se va a propagar. Y en consecuencia esperamos que los números van a ir en aumento. Hoy día estamos en torno a los 4.000. Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos. Por eso estamos iniciando hoy día la cuarta vacuna que aumenta en 20 veces la protección que tiene respecto a una persona que no tiene su vacunación completa. Bueno, hay que seguir también el calendario, ¿cierto? Hoy se aplica la cuarta dosis y toda esta semana en realidad para las personas inmunocomprometidas. Eso es muy importante porque ha habido cierta desinformación con personas que creen que ya les debiera tocar esta dosis y al momento de llegar a los distintos vacunatorios les responden que no. Es para personas, como decíamos, inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre. ¿A qué nos referimos con inmunocomprometidas? A personas que estén en diálisis, que hayan tenido un trasplante de órgano sólido como el corazón, los pulmones, el riñón, el hígado o el páncreas. Pacientes que estén con un cáncer en tratamiento o bien personas con enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos biológicos o de pequeñas moléculas. Ojo, que además sigue la vacunación de tercera dosis, también la vacunación de los niños y niñas de 3 a 5 años. Así es que siempre la recomendación es ingresar a www.minsal.cl. Allí sale día a día el calendario actualizado para que usted no haga un viaje en vano. Nosotros conversamos con las personas que sí estaban informadas, sí lograron vacunarse. Nos decían que les preocupa este aumento de casos que se ha detectado en los últimos días y que se sienten más seguros ya recibiendo esta cuarta vacuna. Escuchemos parte de lo que ellos nos dijeron. Muy despedito, sí, muy cómodo para desocupado. Prácticamente no tuve que esperar mucho. Yo estoy prácticamente aislada. Estoy muy pendiente de juntarme solo con personas vacunadas y que estén con la mascarilla. Si está la posibilidad, digamos, y están dando el servicio, lo lógico es aprovecharlo esto, digamos, y cumplir por uno y por el resto de la ciudadanía, digamos. Cuarto, dos, como hoy día empiezan a vacunar, vinimos al tiro. Con mi salud, me las he puesto todas. Una de las personas que escuchábamos allí nos decía que el proceso durante esta jornada ha sido bastante expedito y es porque precisamente nosotros estuvimos recorriendo vacunatorios principalmente de la comuna de Santiago, del sector oriente de la capital y no hay fila. Esas filas interminables que veíamos en algún momento hoy no se están produciendo y más que por la cuarta dosis hemos visto que en su gran mayoría las personas que acuden a los vacunatorios, por lo menos durante estos dos días, son aquellas que requieren la dosis de refuerzo. La tercera vacuna y eso es básicamente para poder obtener el pase de movilidad, algo que ellos mismos cuando hemos conversado reconocen que quieren salir de vacaciones, que quieren tener su pase para comer adentro de un restaurante, por ejemplo, y es por eso que se están vacunando. Hubo personas en todo caso que también venían por la cuarta, pero que no pudieron hacerlo. Algunas en todo caso alegaban que sí tenían enfermedades. Había un caso puntual de un caballero que decía que él tenía cáncer, que estaba en tratamiento, pero finalmente lograba hablar con la enfermera jefe de su local de vacunación y ella no se lo permitió. Escuchemos parte de esas declaraciones también. Yo vine a vacunarme acá, a ponerme la cuarta dosis y sucede que la enfermera no me quiso vacunar indicándome que yo tenía que traer el certificado de las dos patologías. Y ahora voy a tener que ir a otro lugar, a la católica, a ver si encuentro en la hora y vacunarme ya. Y si me vacuno acá, excelente la atención y como iba pasando, ¿y qué va a preguntar? Eso nomás. ¿Va a tener que volver? Sí, es el 13 de febrero, ningún problema. Aquí me dicen que no, que no me corresponde, me corresponde el 7 de febrero. Yo le dije, pero soy diabético. Dijeron que la gente que tenía discapacidades podían hacerlo. No. Claro, la diabetes no aparece en ese listado de las personas que pueden recibir la cuarta dosis durante esta semana. Así es que el llamado es a informarse, como decíamos, ingresando a www.minsal.cl porque allí usted puede encontrar el calendario actualizado. Dentro del reporte que también se entrega hoy hay otra cifra que también es interesante y es que en gran parte de los casos, un 30% de estos 4.069 casos nuevos son asintomáticos. Y por lo tanto, allí juega un papel muy, muy importante esta búsqueda de casos activos, que son estos móviles, ¿cierto?, que vemos en distintos puntos del país que le dan la oportunidad a las personas de hacerse el examen PCR. Así es que el hecho de no tener ningún síntoma claramente no es seguridad de nada, por eso que siempre hay que seguirse cuidando, sobre todo no retirarse la mascarilla, que es la última medida que ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro París que se va a abandonar aquí en Chile. Sí, y es la fundamental, la protección, aparte que esta Omicron tiene síntomas muy parecidos a un refrío, por eso que se produce confusión, aparte del alto número de personas asintomáticas. Carola, te cuento que estamos a la espera porque también va a haber un reporte, un balance de las autoridades, a ver si es que hay anuncios, si es que hay medidas más estrictas, así que en cualquier momento también vamos con esa información. Muchas gracias por tu reporte. Vamos a retomar la comunicación hasta ahora con Ivo Boitsch porque él estaba en el Tricel, como yo les decía, en esta actividad donde vemos ahí que Gabriel Boric finalmente podríamos decir es ya oficializado como presidente electo, lo hizo acompañado de Irina Caramonos, estaba precisamente en esa actividad. Carmen Gloria Valladares, una persona que conocimos en el contexto de la convención constituyente, quien además le dio la bienvenida a esta actividad, así que tú nos cuentas, porque además también se tocaron bastantes temas interesantes respecto a la contingencia, sobre todo lo que tiene que ver con la pensión garantizada universal. Universal, Ivo. ¿Cómo estás, BBC? Muchísimos temas en esta programación oficial por parte del Tribunal Calificador de Elecciones al presidente electo Gabriel Boric, quien llegó pasado el mediodía, comenzó esta ceremonia, lo decías muy bien, llegó acompañado de su pareja Irina Caramonos y parte de su equipo de prensa, que es el que usualmente lo está acompañando, y sus escoltas. Se fue recibido en una alfombra roja que había al ingreso del Tricel por la secretaria relatora Carmen Gloria Valladares, quien ya es un personaje, podríamos decir, a esta altura del año, por todo lo que ha pasado por la convención y el rol que tuvo ahí también. Bueno, ella fue la que lo recibió, fue ella también, que buena parte de la ceremonia habló, esta ceremonia donde se le entrega un acta oficial al presidente electo Gabriel Boric, una transmisión que pudo ser seguida a través de las redes sociales del Poder Judicial que transmitió en vivo, nosotros también pudimos estar adentro por un tema de aforo, no podíamos estar en toda la ceremonia, sino que había espacios y turnos para los distintos medios de comunicación. Te cuento que a esta ceremonia importante llegó los poderes constituidos y el poder constituyente también, porque estaba la presidenta de la convención María Elisa Quinteros, también estaba la presidenta del Senado Jimena Rincón, Diego Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados, el contralor general, el presidente de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Cerebel. La verdad es que no faltaba nadie en esta ceremonia que se extendió por cerca de 30 minutos y que terminó con el presidente electo Gabriel Boric en la testera junto al Consejo del Tricel. Perdón, una vez que terminó esto y Rosa Egnem, su presidenta, terminó dando un discurso donde, por supuesto, le desea la mayor de las suertes para el desafío que va a asumir a contar del 11 de marzo el presidente electo Gabriel Boric. Vamos a interrumpir esta actividad, vamos a retomar prontamente contigo porque vamos a ir al balance de las autoridades en materia de salud. Escuchamos a la subsecretaria. Ayer, en Sudamérica, Argentina, ayer domingo, informó 73.319 nuevos casos confirmados con una positividad sobre el 60%. Nuestro país no es la excepción. Este es el tercer día en que registramos más de 4.000 casos diarios y es muy probable que continúen incrementando las próximas semanas. Y hoy iniciamos con una nueva semana con una positividad de 5.6% a nivel nacional, cifra que no se registraba desde el 2 de julio del año pasado, con un 5.65% positividad. Recordemos que la semana pasada se registró una positividad en promedio de 4.4% y la anterior a esa, es decir, entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, el promedio de positividad semanal fue de 2.7%. Es por este aumento que es fundamental que nos cuidemos. Ahora más que nunca debemos mantener siempre las medidas preventivas como el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación constante y el frecuente lavado de manos. Y muy importante es que nos vacunemos. Sobre todo en esta época estival, cuando las personas nos relajamos, viajamos, nos reunimos con familias y amigos. En estas actividades propias del verano, les pido que privilegien las actividades al aire libre, se testeen preventivamente cuando participen en actividades sociales. Hago el llamado a todos los que aún no se inoculan con su dosis de refuerzo a que lo hagan, ya que sabemos que luego de seis meses la inmunidad disminuye. Además, recuerden que desde el primero de enero el pase de movilidad se bloquea a todos quienes tienen más de 18 años y no se han vacunado con su dosis de refuerzo, luego de que transcurran seis meses desde su última vacuna. En este sentido, para mantener a la población protegida, hoy comenzamos un gran hito junto al presidente Sebastián Piñera, que es el inicio de la vacunación con la cuarta dosis contra el SARS-CoV-2. Esta cuarta dosis será aplicada a las personas inmunocomprometidas de 12 años o más que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre. Es decir, que la recibieron cuatro meses atrás. A partir de la semana del 7 de febrero, continuaremos vacunando con la cuarta dosis a las personas de 55 años o más que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto del 2021. Es decir, que hayan transcurrido seis meses desde su última dosis. Seguiremos avanzando con este proceso e incorporando a más personas al calendario durante los próximos meses e iremos informándolo de manera oportuna. Y esperamos que este proceso avance positivamente como ha sido hasta ahora nuestra exitosa y reconocida campaña de vacunación. Hasta la fecha se han administrado 45.101.474 dosis de vacunas contra el COVID-19. Se ha vacunado al 92.3% de la población mayor de 18 años con el esquema completo, lo que equivale a más de 14 millones de personas. También se ha administrado la dosis de refuerzo a sobre 11.600.000 personas, lo que nos posiciona como el primer país en el avance con la dosis adicional al esquema. Ahora le damos la palabra al subsecretario de Redes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como es habitual los días lunes, tratamos de hacer un pequeño resumen y una actualización de la evolución de la pandemia por COVID-19 en nuestro país, mirando fundamentalmente la preparación de la red integrada público-privada. En la actualidad, el sistema integrado cuenta con 1.968 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.733 se encuentran ocupadas, representando un 88% de ocupación a nivel nacional. De estas aproximadamente 1.700 camas que hoy están siendo ocupadas, 460 corresponden a pacientes COVID-19, lo que representa, afortunadamente, solo un 27% del total de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Es importante mencionar que esta cifra ha venido descendiendo progresivamente en el último mes, tendencia que esperamos que se mantenga o al menos se estabilice. En cuanto a la ocupación de la red integrada público-privada, hoy disponemos de 235 camas críticas para todos los pacientes que lo puedan requerir en cualquier parte del país. En la siguiente lámina, se puede apreciar la evolución de los casos confirmados en los últimos meses, y tal como lo señaló la subsecretaria, luego de una caída sostenida del número de pacientes contagiados que se inició a mediados de noviembre, en las últimas semanas, el promedio de casos diarios ha tenido un evidente aumento. Pasamos desde los 1.169 casos promedios registrados el día 27 de diciembre a 3.195 registrados el día de hoy. Este aumento cercano al 170% es motivo de gran preocupación y nos mantiene en constante evaluación de las medidas que debemos tomar sobre el manejo de la pandemia, ya que podría impactar de forma directa en el número de pacientes que se hospitalizan a consecuencia de esta enfermedad. En cuanto al número de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, la semana pasada, en promedio, ingresaron 18 pacientes, totalizando en la semana 128 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, es decir, siete pacientes menos que la semana anterior. En los últimos siete días, ocho regiones disminuyeron el número de ingresos y siete aumentaron su número, destacando las regiones de O'Higgins, la Araucanía y el Maule. Esta situación y su evolución está siendo, como digo, monitoreada constantemente por los servicios de salud de cada territorio. Pero paralelamente, le pedimos a las autoridades locales y en especial a la población extremar las medidas, respetar y velar por el correcto uso de todas las medidas que hemos propiciado de autocuidado. Ahora bien, si juntamos el número tanto de los casos confirmados como el número de pacientes COVID-19 en un mismo gráfico, podemos apreciar que ha existido un crecimiento exponencial del número de personas contagiadas, cifras que aún no se han visto reflejadas en la ocupación de camas críticas. Probablemente, debido al escaso tiempo transcurrido entre el aumento de esta explosión de casos y las camas requeridas. Por tanto, debemos estar extraordinariamente atentos a este posible aumento de demanda de camas, que puede ser igualmente explosivo que el aumento del número de contagiados. A respecto, vamos a fortalecer nuevamente la red integrada, reiniciando el trabajo conjunto de complejización de camas críticas, estrategia que resultó altamente exitosa para el manejo de la segunda ola. También continuaremos con el programa de traslados preventivos de pacientes críticos intra e interregionales y fortaleceremos las estrategias implementadas en la atención primaria de salud, como por ejemplo la extensión de los horarios de atención de los servicios de urgencia, los SAPU, y los servicios de alta resolutividad, los SAR. La implementación, además, de unidades de observación prolongada asociadas a atención primaria y la reactivación de la red integrada de urgencia, entre otras medidas. La posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, requerir de una cama UCI, varía significativamente según el esquema de vacunación que presente la población mayor de 18 años. En la semana del 30 de diciembre al 5 de enero, del millón 227 mil personas que no tenían esquema de vacunación completo, 76 ingresaron a una cama crítica. Esto representa un ingreso de 6,19 personas por cada 100 mil habitantes no vacunados. Distinto es el escenario de los 3.859.000 personas que cuentan con un esquema de vacunación completo, ya que solo 23 ingresaron a una cama UCI. Esto representa un 06 personas por cada 100 mil habitantes, lo que equivale aproximadamente a 10 veces menos que los no vacunados. Finalmente, de los más de 10 millones de personas mayores de 18 años que al 5 de enero se encontraban con su doce de refuerzo y 14 días, el riesgo disminuye aún más, ya que solo 16 ingresaron a una cama crítica. Es decir, 016 personas por cada 100 mil habitantes, disminuyendo, por tanto, cerca de 40 veces el riesgo de hospitalización. Hoy no le quiero hablar a las personas que no se han vacunado, como lo hacemos habitualmente, sino que le hablaremos a aquellos que conocen a alguien que por desconocimiento o simplemente por falta de tiempo no han iniciado su esquema de vacunación o no se han puesto su doce de refuerzo. Necesitamos que nos ayuden a convencer a ese conocido porque ustedes son fundamentales para transmitir el riesgo que significa el no estar vacunado. Muchas gracias, ministra. Gracias, subsecretario. Ahora daremos cuenta sobre los cambios del plan Paso a Paso. Respecto de este cambio, a partir del miércoles 12 de enero a las 5 de la mañana, avanza en apertura inicial en la región de Araucanía, Lonquimay, en la región de Aysén, Cochran. Avanza en preparación en la región de Los Lagos, San Juan de la Costa. Retroceden a preparación en la región de Arica, Putre, en la región de Tarapacá, Pica, en la región de Antofagasta, Antofagasta y Mejillones, y en la región de Coquimbo, Paihuano, en la región de Valparaíso, Zapallar, Algarrobo y Santo Domingo, en la región de la Araucanía, Pucón y Angol, en la región de Los Ríos, Panguipulli, y en la región de Los Lagos, Curaco de Vélez y Kemchi. Muchas gracias, entonces, por lo tanto, daríamos oportunidad a las preguntas que nos hará la prensa. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Subsecretario, igual, buenas tardes. Quería preguntarles qué pasa con la vigilancia genómica. Entre septiembre y octubre del año pasado, se logró secuenciar hasta 800 muestras a la semana, pero en los últimos días del 2021, esa cifra disminuyó a 300, o sea, menos de la mitad. Entendemos que desde diciembre se enfocó harto en el aeropuerto para poder detectar el ingreso de la variante Omicron, pero según nos indican algunas cifras, ya existiría la transmisión comunitaria. Quería preguntarle, ¿tenemos la certeza de que esta nueva ola es por la variante Omicron? A ver si es que tienen alguna actualización de los casos confirmados con esta variante y cuántos son de transmisión comunitaria. Muy interesante su pregunta. Muchas gracias. Efectivamente, la secuenciación en Chile forma parte de una estrategia del manejo de la pandemia, pero en forma absolutamente global, que tiene como objetivo conocer las variantes que están circulando en el país, las que están generando brotes, provocando enfermedades graves en las personas vacunadas, en los viajeros y otras situaciones específicas. Por lo tanto, la disminución del número absoluto de secuenciación disminuyó las semanas anteriores debido a la disminución de casos que se confirmaron en nuestro país. Pero esto no significa que haya habido una disminución en la capacidad ni en el porcentaje que se ha mantenido alrededor de un 4% de análisis en relación al número de casos que se están confirmando en nuestro país. Es más, Chile, adicional al trabajo que realiza el Instituto de Salud Pública de Chile, cuenta con la gran colaboración de cinco universidades que aportan al Minsal con la secuenciación cuando esto así se requiere. Una muy buena noticia que aprovecho de destacar es que el Instituto de Salud Pública ha establecido un convenio con la Universidad de Oxford que permite acelerar los tiempos de análisis en la secuenciación de una manera importante, que muchos países quisieran tener esta oportunidad. Hasta la fecha, el Instituto de Salud Pública ha confirmado 1.046 casos Omicron, de los cuales 944 son viajeros, 18 son contactos estrechos de viajeros y 84 casos comunitarios, casos confirmados. Por lo que sí, podríamos relacionar este aumento de casos a la variante Omicron. Así que, por lo tanto, la respuesta es afirmativa. Ahora, efectivamente, ya está tomando un espacio muy especial esta variante Omicron, que una parte muy importante de, por ejemplo, todo lo que se detecta en el aeropuerto corresponde a la variante Omicron, sobre el 80%, 82% específicamente de los casos detectados en aeropuertos. Y en la comunidad también es un porcentaje ya importante, aunque en la comunidad todavía sigue predominando la variante Delta. Eso mismo quería preguntarle, ¿estos casos comunitarios, Ministra, serían en alguna región en específico? Lo último que conocimos nosotros era que... Confirmado entonces que esta alza exclusiva es precisamente producto de Omicron, son 1.046 los casos que están asociados a esta variante. Gran parte de ellos son precisamente por personas que viajaron fuera de Chile. Se refuerza también el plan de vacunación y hay algunas modificaciones, algunas comunas que retroceden, pero hay que estar alerta porque probablemente vamos a estar en una escalada que tiende a subir en cuanto a esta característica altamente contagiosa de Omicron. Pero vamos a retomar también la comunicación a esta hora con Ivo Goych que nos estaba entregando información respecto a la actividad donde se oficializa a Gabriel Boric por parte del Tribunal Calificador de Elecciones como presidente electo. Y ahí aprovechó de hablar de varios temas importantes y que son parte de la contingencia por estos días, Ivo. Así es, Vigir. Retomamos el contacto. Te estaba contando justamente que él fue recibido por Carmen Gloria Valladares quien es la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones. Hubo una pequeña reunión previa con los invitados a esta ceremonia y bajaron ambos después ya a darle el inicio oficial a una ceremonia que se extendió por cerca de 30 minutos donde fue entonado el himno nacional. Se le hizo también entrega en las manos del acta finalmente que lo ratifica como presidente electo a Gabriel Boric. De hecho, antes de terminar esta ceremonia él es invitado a pasar a la testera donde están todos los miembros que componen el Tribunal Calificador de Elecciones. Se sentó a un lado de Rosa Egnem quien es la presidenta de esta institución y posterior a ello salió a hablar sobre algunos temas de contingencia y también se le veía muy emocionado en el discurso previo una vez que habló con los medios de comunicación acerca de lo que significaba para él este acto de ceremonia donde se ratifica finalmente su próximo cargo que comenzará a ejercer a partir del 11 de marzo. Pasemos a revisar parte de lo que fue esta ceremonia el día de hoy que concluyó hace cerca de 30 40 minutos acá en las oficinas del Tricel en calle compañía con Teatinos él aún no sale eso sí está reunido adentro hay una ceremonia pequeña una especie de recibimiento por parte de las autoridades que están ahí están compartiendo estos momentos y va a salir luego el presidente de acá hacia la moneda chica escuchemos a Carmen Gloria Valladares quien fue parte de esta ceremonia la oficializó de ciertamente fue como una especie de maestra de ceremonias podríamos decir Carmen Gloria Valladares escuchemos parte de su relato durante esta misma ceremonia el ciudadano señor Gabriel Boric obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el acto eleccionario se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de cuatro años que se inicia el 11 de marzo de 2022 a don Gabriel Boric ahí estaba entonces Carmen Gloria Valladares entregándole el acta finalmente esta carpeta a el presidente electo Gabriel Boric ya ratificado completamente como el presidente electo y que en un par de meses ya el 11 de marzo va a consumir su nuevo trabajo liderando la nueva administración parte también de esta ceremonia por supuesto fue encabezada por la presidenta del tribunal calificador de elecciones Rosa Egnem quien también en su discurso al finalizar esta ceremonia le entregó le deseó más bien suerte en el trabajo que va a tener prontamente el presidente electo Gabriel Boric también dice que es una responsabilidad bastante grande y te espera también que le vaya bien durante el tiempo que esté a cargo por supuesto del gobierno escuchemos que fue lo que dijo la presidenta Rosa Egnem y en el marco de este acto ha comunicado solemnemente al ciudadano señor Gabriel Boric que ha sido proclamado presidente electo de la República de Chile por haber reunido la mayor cantidad de votos lo que le habilita democráticamente para asumir la presidencia de la República por el cuadrillo que se inicia el 11 de marzo de 2022 te cuento hoy que está a minutos solamente ya de salir el presidente electo Gabriel Boric junto a su pareja Irina Caravano saca desde las oficinas del Tricelta su auto estacionado justamente afuera está parado el auto del presidente electo cosa de minutos va a bajar ya va a salir hay gente que lo está esperando afuera como siempre un centenar de personas que se ha reunido acá pero está todo ordenado con vallas papales y también por supuesto presencia policial antes de eso revisemos qué fue lo que dijo el presidente electo Gabriel Boric una vez que ya terminó que concluyó esta ceremonia donde fue finalmente ratificado como presidente electo de la República de Chile para mí es como ya he dicho en anteriores ocasiones un honor el poder haber sido proclamado hoy día por el tribunal calificador de elecciones como presidente electo de la República de Chile cuando uno está acá siente siente algo que es difícil de expresar y transmitir pero quiero intentarlo la fibra de las instituciones de la República que van más allá de las experiencias vitales de cada uno de nosotros ahí escuchábamos al presidente electo Gabriel Boric y yo se les contaba estaba bastante emocionado también por el momento por lo que fue esta ceremonia y también por los actos que se han ido dando estos protocolares que ya lo están ratificando por supuesto como presidente electo terminado eso hubo tiempo al fin podríamos decir para poder conversar con el presidente electo Gabriel Boric acerca de temas de contingencia acerca del gabinete acerca de la pensión garantizada universal acerca de qué va a pasar también con el proyecto de indulto pero partimos por supuesto por el tema del gabinete hay mucha especulación acerca de cuándo lo va a nominar quiénes van a ser las personas que lo van a acompañar al menos en la primera parte de su administración el presidente dice que no quiere que sigan las especulaciones las entiende eso sí por supuesto por el tiempo en el que estamos se autoimpuso un plazo el próximo 22 de enero pero todo indica que el nombramiento del gabinete va a ser antes se espera que sea a mediados de la próxima semana pese a que él ahora en el punto de prensa dijo que era la última semana de enero me quedé con la duda y le fui a preguntar a parte del equipo si es que era real esto de la última semana de enero pero le dijeron que no que se había hecho una confusión por parte del presidente electo y que no va a pasar más allá del 22 de enero cuando ya sepamos todos los chilenos finalmente quiénes van a ser los 24 ministros que lo van a acompañar los 39 subsecretarios y subsecretarias por supuesto que lo van a acompañar como te digo al menos en la primera parte de su administración escuchemos qué fue lo que dijo el presidente electo Gabriel Boric que está ya por salir de las oficinas del CV mira ahora lo vamos a ver en vivo y en directo va saliendo va saliendo va a salir ahí lo ven en pantalla el presidente electo Gabriel Boric salió antes Carmen Gloria Valladares la secretaria relatora Bairina Caramanos también junto al presidente electo que ya va a abordar su vehículo oficial que lo va a trasladar rumbo a la moneda chica su lugar de trabajo la sede desde donde van a salir por supuesto estas decisiones tan importantes y que nos tienen a todos expectantes para saber quiénes lo van a acompañar en su próxima administración los ministros que lo van a acompañar las ministras que lo van a acompañar al lado de un gabinete paritario un gabinete también con gente del mundo independiente intergeneracional juntar gente que tiene mucha experiencia y también caras nuevas que van a conformar el próximo gobierno lo vemos despidiéndose de la gente saludando a sus adherentes que han llegado acá hasta Teatinos con compañía para sacarse las tradicionales ya podríamos decir selfies y fotografías que le piden las personas también le aprovechan de entregar regalos ha tenido una inmensidad de regalos te cuento también aprovechando este momento que hoy día la prensa también se llevó un regalo porque el presidente electo durante la mañana a eso de las 10 de la mañana nos fue a dejar una caja con cuchuflí a los medios de comunicación que estábamos apostados en la moneda chica ahí lo vemos entonces saludando está en la mitad de la calle está en la mitad de compañía vemos que hay harto resguardo policial se aprovecha de saludar a las personas que están atrás en las vallas papales y que lo han venido a saludar gente que ha llegado durante la mañana que sabían que él tenía esta actividad protocolar acá en el Tricel se dispuso todo un operativo de seguridad con vallas papales está todo sumamente ordenado y ahí vemos que está saludando como lo hace usualmente en cada una de sus apariciones públicas a las personas que lo vienen a ver y sacarse fotos ya no cuántas llevará y va a llegar miles de fotos desde el periodo de campaña y también ya una vez como presidente electo el auto que ustedes ven ahí en la mitad de la calle es el auto en el que se traslada usualmente el auto de sus escoltas también lo vemos con un operativo de seguridad bastante importante bueno eso tiene que ver con el rol y con la importancia de su cargo pero eso no ha hecho que deje de hacer este tipo de cosas de juntarse con las personas que lo vienen a ver salirse que podríamos decir de alguna forma un poquito del protocolo a veces te descoloca incluso a sus mismos equipos de prensa también a la gente que anda con él de seguridad pero hasta al menos hasta ahora se ha realizado todo al menos de forma pacífica harto saludo harto abrazo hay que tener cuidado sí por las condiciones sanitarias que se están dando en estos momentos en nuestro país pero no ha dejado al menos de acercarse a las personas que lo vienen a ver a cada una de sus actividades públicas y que esta semana no va a ser la única ya que el día miércoles va a tener una reunión con todos los gobernadores regionales acá en la región metropolitana y el día jueves por la mañana va a asistir también a la ENADE 2022 a un lugar muy importante donde se va a reunir con un grupo que por supuesto también está esperando ciertas definiciones en términos de gabinete muchos han hablado de quién va a dirigir la cartera de Hacienda una decisión que hoy día adelantaba el presidente electo Gabriel Boric aún no se define en general que va a nombrar a todo su gabinete junto pese a las especulaciones que habían y que han existido durante estos últimos días de quizás nombrar primero al ministro del interior que se conozca eso que se conozca quién va a liderar el ministerio de Hacienda bueno eso no descartó todo eso dijo que todos los ministros van a ser conocidos el mismo día en la misma ceremonia que se debería desarrollar como yo te contaba ya la próxima semana ahí vemos entonces le abren la puerta de su vehículo eso que tiene en la mano en este momento el presidente es el acta oficial que lo ratifica como presidente electo es esa la carpeta que le entregaron en esta ceremonia y que él por supuesto se la lleva está firmada por todos los miembros de la Eletricel y eso es eso es lo que vino a buscar finalmente a esta ceremonia del día de hoy el presidente electo Gabriel Boric que lo ratifica en su cargo que comenzará a asumir de forma oficial el día 11 de marzo vemos que se sube a su vehículo el presidente electo Gabriel Boric y Carmen Gloria Valladares le termina de entregar otra carpeta se despide de él en la puerta del vehículo vemos como se escolta la sierra en estos momentos y ya está por partir entonces el vehículo que traslada al presidente electo Gabriel Boric hacia su oficina en calle Conde le vemos entonces parte este vehículo se despide la gente del presidente electo los últimos saludos ahí los últimos afortunados que le pudieron dar la mano al presidente entonces ahí se va partió y se concluye de esta forma entonces su visita al Eletricel donde fue ratificado oficialmente como presidente electo de la república te contaba entonces que estaba ¿sí? no, no era solamente para poder complementar lo que tú ya estabas planteando y si hay alguna información en cuanto a las actividades de esta tarde porque igual entregó algunas definiciones respecto a lo que puede ocurrir en el Congreso con la pensión garantizada universal hablando de un pool de propuestas para el financiamiento y también marcando un punto de cierta distancia en torno a la posibilidad que sea a través del royalty así es dice que no le importa que aquí no es el problema no es de quien ponga la firma de este proyecto sino que salga lo antes posible pero ese antes posible por supuesto supeditado a que el financiamiento de este proyecto esté completamente confirmado y es ahí donde dice que le van a proponer al gobierno un pool de alternativas para poder financiar el proyecto de pensión garantizada universal se está trabajando por supuesto en eso en el Congreso los equipos de trabajo del presidente electo también pero quiso hacer un punto ponerle un punto final a esta discusión finalmente si es que podríamos llevar una lucha de egos por quien se queda finalmente con la autoría del proyecto con la firma final lo que le interesa a él es que salga lo antes posible lo conversamos también con la presidenta del Senado previo a esta ceremonia que ratificó a Gabriel Boric como presidente electo y ella también está en esa disposición que ojalá durante el mes de enero pueda salir esto a más tardar quizás los primeros días de marzo una vez que cambie el Congreso pero lo que te contaba del gabinete creo que escuchemos que fue exactamente lo que dijo el presidente electo Gabriel Boric acerca del nombramiento de su próximo gabinete la fecha y también las cualidades que van a tener los ministros y también para ir calmando un poquito la ansiedad que hay por parte de los medios de comunicación y de todos en general por saber quiénes serán los que finalmente los van a acompañar a partir del 11 de marzo revisemos esa declaración y continuamos conversando vamos a presentar el gabinete durante la penúltima semana de enero estamos trabajando firmemente para eso vamos a presentar el gabinete completo en esa ocasión por lo tanto descarto la posibilidad de presentar cargos de manera anterior creo que es importante que el gabinete represente un equilibrio es un puzzle complicado armar un gabinete yo me imagino que todos lo saben y sobre los partidos que lo van a componer lo van a saber en dos semanas así que espero que no que no cunda la ansiedad al respecto ahí escuchábamos entonces vi no es fácil dice no es un puzzle fácil de armar finalmente la designación de los 24 ministros de los 39 secretarías también para comenzar a trabajar ya desde el 11 de marzo pide eso sí calma paciencia todavía quedan algunos días sí o sí la próxima semana vamos a tener ese nombramiento él dice que no va a pasar desde el 22 de enero para ya que conozcamos todos los chilenos finalmente quiénes serán los futuros ministros de la próxima administración sí no hay nada de sencillo además también pensando en las opciones y propuestas que hacen los distintos partidos políticos y con estos mínimos no paritaria ojalá con personas que vengan de regiones así que vamos a quedar atentos si hay nuevas en torno a el gabinete que va a acompañar a Gabriel Boric que hoy además también ya fue oficialmente ratificado como presidente electo de nuestro país gracias Ivo seguimos en contacto con cualquier novedad bueno hay uno de los temas que recién conversábamos tiene relación con la pensión garantizada universal que continúa en el análisis en la comisión del trabajo del senado por una parte pero en paralelo porque recordemos que son dos proyectos acá también hay una revisión en la comisión de hacienda de la cámara de diputados y una discusión en torno al financiamiento ahí escuchábamos Guillermo el tema del royalty marca una cierta distancia hay un pool de propuestas que va a ocurrir como impacta esto en el legislativo tú nos cuentas Guillermo hola Viviana como están muy buenas tardes claro tal como tú lo señalas desde la comisión de hacienda de la cámara de diputadas y diputados se despachó ya este proyecto que establece la eliminación o reducción de exenciones tributarias y durante la presente jornada se va a votar en la misma sala de la cámara de diputadas y diputados en su primer trámite y esto corre de forma paralela a lo que se está analizando ya en la comisión del trabajo respecto a la ley corta de pensiones donde se encuentra ya la pensión garantizada universal como mecanismo que es lo que se está analizando precisamente en el senado en su segundo trámite pero respecto a las exenciones tributarias ya son varias las fórmulas que se están analizando considerando de que ya fue aprobada la comisión de hacienda luego de ser declarada admisible esta indicación que plantea un impuesto a los superricos un impuesto a los patrimonios que supera los 5 millones de dólares y en esa línea es que se espera incluso que durante la presente jornada estén los votos para que se pueda aprobar también esta idea de todas maneras lo que ya se ha planteado por parte de los parlamentarios del oficialismo que se oponen a avanzar en torno a este impuesto a los superricos a que se va a solicitar al inicio de la sesión de sala que está programada para las 16 horas que se realice una votación separada por lo que es la propuesta del ejecutivo por una parte y esta indicación de impuesto al patrimonio ese vote de forma separada de manera de poder también ellos plantear su punto crítico puesto que señalan que no están disponibles para entregar su voto a favor en esta línea lo que sí es que se espera que el propio ejecutivo pueda plantear alguna alternativa para lograr el financiamiento y de esta manera acallar las críticas que se han planteado en torno a lo que significa las exenciones tributarias puesto que también se abren a la posibilidad de poder ampliar lo que es la recaudación a través de esta eliminación o también reducción de exenciones tributarias pasemos a revisar cuáles son los análisis que se están haciendo desde el oficialismo en palabras del diputado Jorge Alessandri y Francisco Igure sobre el 90% del financiamiento ya no hay discusión sobre el 10% faltante el consejo fiscal autónomo ha dicho que busquemos nuevas fórmulas y el ministro Cerda de Hacienda ha dicho que está dispuesto a buscar esas nuevas fórmulas tenemos además para el financiamiento futuro el tema de las exenciones la primera que se va a reducir es la de la ganancia de capital que se fijaría un impuesto del 10% a esos dineros cuando ganen plata por tanto debiéramos ver uno blanco debiera pagarse en febrero cuando uno se encuentra con indicaciones de la talla del impuesto a los superricos que sabemos que es una indicación inconstitucional que sabemos que lo que va a provocar es dilatar la aprobación del proyecto que sabemos que lo hacen con el espíritu de que esto no salga adelante yo lo encuentro una crueldad y una maldad el gobierno está dispuesto a evaluar y a llegar a acuerdos pero acuerdos con soluciones viables bueno de hecho el propio ejecutivo realizó la reserva de constitucionalidad cuando se estaba discutiendo esto en la comisión de hacienda cabe recordar que esta es una facultad exclusiva del ejecutivo el poder avanzar en normas que fijen impuestos y es por eso que se advirtió en esta comisión de hacienda de la cámara de diputadas y diputados sobre la obligación que tendría el ejecutivo de recurrir al tribunal constitucional y de ahí estuvo la reserva que se planteó en medio de esa discusión de hecho cada una de las indicaciones que se presentaron en su momento por parte de la misma oposición fueron declaradas inadmisibles salvo esta que establece un impuesto al patrimonio que fue aprobada con estrecho margen con siete votos a favor y seis en contra incluso con un voto a favor del presidente de la comisión de hacienda Pablo Lorenzini quien en todo momento respecto a las otras indicaciones manifestó también que el ejecutivo debía hacer la reserva de constitucionalidad y también él se opuso a que se pudiera avanzar respecto a esas indicaciones de la oposición sin embargo esto ya está sobre la mesa va a ser sometido a votación en la sala e incluso también hay otros que abren la posibilidad no tan solo de establecer un impuesto al patrimonio sino que también está como tú lo señalabas Viviana la posibilidad de un royalty de la minería de manera de que esto pueda ser financiado a largo plazo y no como se estaba planteando hasta este momento según los parlamentarios de la oposición ya que está acotado incluso respecto a lo que significa el presupuesto de la nación tal como se ha planteado por parte del propio ejecutivo pasemos a revisar cuáles son los análisis que se están haciendo desde la oposición en palabras del diputado Esteban Velásquez la diputada Pamela Giles y también otros representantes de la oposición como el diputado Gastón Saavedra sin duda un impuesto a los superricos hay que buscar todos los años posibles que no afecten a la economía terminar con las exenciones no afecta aplicar impuestos a los que más ganan una cuestión de lógica un llamado mundial que ha ocurrido tampoco afecta el impuesto a los superricos impuesto o una compensación royalty minero a la industria minera se van a ver afectadas una reforma tributaria del cual todos los sectores políticos están de acuerdo tres, cuatro elementos muy interesantes cuando los ciudadanos entendemos que cada uno de estos actos administrativos de cada gobierno lo que hacen es privilegiar concentrar y acumular la riqueza en los mismos de siempre a mí me parece inconcebible que parlamentarios que ganan muchos millones de pesos le intenten negar a la ciudadanía 185 mil pesos particularmente a los pensionados a los cuales se les ha prometido de parte de todos los sectores políticos subir sus pensiones y me parece que no hay ninguna justificación de ningún tipo para no aprobar la legislación que vamos a ver hoy en la cámara aprobarla sin chistar si le hemos dicho a la gente que le vamos a subir sus pensiones se requieren ingresos permanentes se ha dicho hasta el cansancio pero eso tiene que garantizarlo el Estado chileno a través del Ministerio de Hacienda y el presidente Piñera y en ese caso la exención tributaria evidentemente no alcanza el impuesto a los superricos nos garantiza hacia adelante que tengamos esos ingresos incluso habiendo evasión altísima si es que generamos un escenario supuesto de un 50% o un poquito más de evasiones igual tendríamos los recursos por lo tanto para poder resolver este problema de ahí es que se hace necesario que el gobierno se abra de verdad a la discusión bueno y esta apertura es clave considerando además que el propio Consejo Fiscal Autónomo ha planteado ciertas dudas respecto a lo que es este proyecto presentado por el Ejecutivo de hecho ya está la posibilidad no tan solo que se pueda avanzar respecto al impuesto al patrimonio el impuesto a los superricos sino que también se va a estar muy atento a cuál va a ser la propuesta que pueda traer el Ejecutivo que pueda ser sometida a votación durante la presente jornada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se espera estén los votos para que prospere esta iniciativa de todas maneras la discusión también va a estar dada en lo que va a ocurrir en el Senado donde también hay muchas diferencias respecto a lo que se ha propuesto hasta el momento por parte del Ejecutivo Vivian Sí, los tiempos apremian si uno piensa en las expectativas del gobierno de poder comenzar a pagar esto en febrero vamos a quedar muy pendiente de toda la discusión legislativa en torno a la pensión garantizada universal Gracias Guillermo que estén muy bien Siete minutos nos separan de las dos de la tarde tenemos 27,6 grados ha estado en Santiago se espera una máxima de 31 cielos despejados en gran parte de nuestro país a excepción de Punta Arenas donde hay precipitaciones para este lunes 10 vamos a la pausa y volvemos Esta noche ex intendente Guevara rompe el silencio y enfrenta acusaciones de corrupción ¿Usted sabía que estaba firmando una licitación para su hermano? Por supuesto y por eso hice la consulta a la Contraloría porque nosotros nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y nosotros enmendamos el error El acusador Claudio Orrego contraataca y acusa maquinaria para defraudar Descubrimos páginas web de 18 millones de pesos 200 millones de zumbas 150 millones de spinning salvo que aquí venga una Jennifer López acepte la clase sobreprecio por donde se le mire No entiendo cuál es el objetivo de Orrego en este sentido Seguramente establecer una cortina de humo para ocultar lo que realmente todos sabemos que en seis meses de gestión no se ha hecho absolutamente nada Testimonio exclusivo en Reportage Bueno ya estamos de regreso para contarles de un hombre que murió baleado esto en la playa El Sol en Viña del Mar lo increíble y preocupante es que se está tallada una tercera balacera que se produce en esta misma zona esto habría sido un altercado entre comerciantes vamos a conocer más detalles tenemos ya Carlos Caucota que nos va a contar Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes sí preocupante hecho que ocurre la tarde de ayer cerca de las 19 horas en este sector donde estamos ubicados que es playa El Sol a diferencia de lo que se vivía el día de ayer hoy no hay ambulantes no hay comerciantes ilegales en el sector debido a que se ha visto constantemente el trabajo de carabineros y personal municipal para liberar este lugar ante la gran cantidad de personas que viene a vender sus productos durante el fin de semana y después de las 19 horas cuando ya se retira la seguridad de este sector pues bien ahí un altercado entre dos comerciantes se habla que la persona que falleció un hombre de 22 años estaba vendiendo alcohol en la playa ahí se tuvo un entrevero con otra persona que también estaba vendiendo algún tipo de producto en la arena de la playa El Sol y rápidamente comienza un altercado y un hombre saca una pistola de entre sus pertenencias y percuta tres balazos dos de ellos al menos terminaron en el pecho de este hombre de 22 años que fue auxiliado por personal de salvavillas trasladado hasta un centro asistencial cercano a este lugar y falleció en el trayecto es lo que se ha informado durante esta jornada la verdad es que fue un momento de bastante tensión y yo los quiero invitar a escuchar parte del ambiente de lo que se vivió la tarde de ayer acá en Viña del Mar y también las declaraciones de las autoridades de testigos y de personal de la PDI de que ya está buscando intensamente a este hombre que habría huido hacia el sector poniente de Viña del Mar donde se le perdió su rastro el día de ayer luego de haber percutado y dar muerte a este hombre por disparos acá en la playa El Sol en Viña del Mar los invito a escuchar el ambiente y las declaraciones que hubo el día de ayer lo acabo de ver todo en vivo de allá donde está es ahí con el carro ahí donde están los 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 culeras suele estaba yo mirando para allá y de repente dos balazos sale uno corriendo para allá y ya se lo quitió allá lo mató ahí mismo pero compadre es terrible esta cuestión antes era peor si esto estaba lleno de comercio ambulante y se peleaban en el territorio por cobros y cuchillazos yo tengo amigos acá que son artesanos y me comentaban y uno pasaba y esto realmente era una una selva y no no colocaban cútomos así que que hayan disparado ahora baleado a una persona no es nuevo existía una persona fallecida de 22 años de edad producto de diferentes impactos balísticos a raíz de esta situación el equipo de investigadores logró establecer la ramificación del sitio del suceso toda vez que la persona habría sido violentada en la playa El Sol de la comuna de Viña del Mar por parte de un sujeto comerciante ambulante quien extrae desde sus vestimentas un arma de fuego y a lo menos efectúa tres disparos en contra de la víctima la víctima es auxiliada por otros vendedores ambulantes quienes finalmente lo trasladan hasta este recinto hospitalario donde finalmente fallece Este tipo de hechos nos tiene que consternar siempre ya sea que pase en el borde costero o en los cerros de Viña del Mar desde el día 1 tenemos una estrategia coordinada con las policías de Viña del Mar todos estamos trabajando por la promoción de la seguridad en Viña del Mar recibimos una ciudad a ciegas sin cámaras de televigilancia y a la fecha tenemos más de un 47% de la instalación de cámaras de última tecnología de la subsecretaría de prevención del delito hemos abarcado en un plan para atacar el comercio informal de quienes sin tener la necesidad se aprovechan de esta situación y generan condiciones de inseguridad para nuestra comuna inseguridad que mencionaba la alcaldesa de Ripamonti que se siente en este sector los locatarios establecidos están muy preocupados sobre todo los que están ubicados en una feria artesanal de este lugar producto de lo que vivieron ayer estos disparos que terminan con una persona muerta en plena playa del sol en Viña del Mar y sobre todo por lo que ocurre después de las 6 de la tarde en este sector nos indican que ahí baja la presencia policial desaparece seguridad ciudadana y es el momento que aprovechan estos comerciantes ambulantes que incluso venden alcohol y drogas en la playa para hacer su negocio y finalmente un altercado que termina con este hombre de 22 años muerto y un delincuente que está prófiguo todavía de la justicia y que preocupa a todo el barrio a todo el sector poniente de Viña del Mar y pues por eso que hoy día cuando estábamos acá conversamos con un testigo de los hechos un vecino que vive justo frente de la playa que escuchó los disparos salió a observar lo que ocurría y pudo ver desde su balcón como este hombre estaba siendo trasladado por los salvavidas que también conversaron con nosotros el día de hoy también habló con nosotros el presidente de los locatarios del barrio poniente porque esto claramente afecta al rubro turístico y gastronómico de este sector que es bastante bohemio que tiene mucha vida nocturna y obviamente a los viñamarinos que están asustados que están preocupados ante el aumento de la delincuencia vivi como tú lo mencionabas es la tercera balacera que se produce en los últimos días el fin de semana también tuvimos una en la salida de una discoteca en Valparaíso y al parecer la tenencia de armas y la delincuencia está desatada acá en la región de Valparaíso los quiero invitar a escuchar estas declaraciones respecto a lo vivido el día de ayer en Viña del Mar escuchamos dos impactos que empezamos que eran fuegos artificiales pero cuando miramos hacia acá hacia la feria vimos que la gente corría se veía una persona tendía y un tipo cruzó la feria completamente tranquilo con un arma en la mano San Martín no había tráfico cruzó como cualquier vecino y siguió por 12 norte y después vimos que apuró el tranco un poco él andaba con el arma en la mano con el arma en la mano un arma grande si no te lejos no la puede apreciar bien pero era un arma grande y bueno después vino todo el movimiento para poder sacarlo uno de los mismos ambulantes buscaron un vehículo lo sacaron de acá hasta la clínica Viña del Mar y ahí después nos enteramos que la persona había fallecido se ve claro alrededor de las 6 de la tarde próximamente nos encontramos en las torres como es de costumbre y se escuchan alrededor de 3 disparos llegamos la persona no tenía pulso no respiraba entonces comenzamos a hacer una reanimación cardiopulmonar alrededor de 3-4 ciclos y ya no había caso es como algo impactante porque si es época de verano más familia en las playas hay niños pero no sé ya se está abriendo como algo común por así decir ya en Valparaíso Viña del Mar igual es impactante bueno la verdad que lo que ocurrió ayer es una situación súper extrema pero es algo que nosotros estamos viviendo a diario los viñamarinos en nuestro sector del barrio poniente ya es diario de las balaceras los ajustes de cuentas personas tomando alcohol y droga en la calle durante el día no hay ningún control la verdad que nosotros estamos desesperados con el tema nuestros clientes ya andan con un poco más de miedo de venir nosotros los locatarios hemos tenido que invertir recursos después de todo este tiempo porque lo hemos pasado muy mal hemos tenido que invertir en baranditas para nuestras terrazas en más luces pusimos más de 35 cámaras como asociación en el barrio luces con sensor de movimiento ahora pusimos chicharras de pánico con tal de ayudar a prevenir un poco la delincuencia pero la verdad que si no tenemos el apoyo de los jueces y los fiscales van a seguir con esta impunidad los delincuentes bueno la verdad muy lamentable pues siendo como tú comentas un sitio turístico pues eso aleja la visita perjudica al municipio notablemente bueno sí más aún la hora a la que fue creo que era un horario como bien familiar entonces creo que igual siempre es complicado porque puede que no salga digamos afecte a personas no involucradas no es malo el comercio ambulante pero en exceso como estaba era muy invasivo porque al haber mucho ambulante también se prestaba mucho delito claro patrullaje preventivo que se está realizando a esta hora en el sector del Muelle Vergara para ver obviamente y evitar que se instale este comercio ambulante hay que recalcar sí que no tiene nada que ver el comercio ambulante con estos hechos delictuales el comercio ambulante de repente es mucha gente que necesita trabajar pero esto sin duda lo que ocurre ayer son delincuentes la persona que dispara tenía antecedentes la persona que fallece también y la verdad es que obviamente es un problema de no acabar en Viña del Mar y obviamente vamos a estar atentos a las novedades que surjan durante las próximas horas ante este grave hecho de violencia ocurrido en la tarde de ayer entre la playa y el sol sí y es preocupante alarmante que esto ocurra un día domingo a las 7 de la tarde ya la alcaldesa habla de un desarme total y vamos a ver también que ocurre en materia de seguridad porque esto no tan solo está afectando a Viña del Mar sino a distintas comunas de nuestro país muchísimas gracias Carlos y en relación y en relación de alguna manera con el tema que estábamos abordando un grupo de alcaldes de la región metropolitana principalmente llegaron hasta la moneda con una carta para manifestar su preocupación en torno a la seguridad a las balaceras a situaciones que están enfrentando a diario vamos a conocer más de esta actividad tenemos a Consuelo Aguilera Consuelo Aguilera que nos va a explicar ¿cómo estás Consuelo? Hola ¿cómo están? muy buenas tardes tú lo decías Vivi un grupo transversal de alcaldes son 11 alcaldes hoy firmaron una carta llegaron además hasta el Palacio de Gobierno para hacérsela llegar al Presidente de la República ¿en qué consiste esta carta firmada entonces por estos 11 alcaldes? en ella solicitan que se fortalezcan las medidas de seguridad esto sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió durante este fin de semana que fue particularmente violento vimos una serie de hechos delictuales que incluso terminaron con 6 personas fallecidas lo que buscan estos alcaldes entonces es emplazar a la autoridad particularmente al Presidente pero también al Ministro del Interior señalando que no se han tomado las medidas necesarias y que la política de seguridad de este gobierno ha fracasado y pese a que le quedan solamente un par de meses de administración consideran que es indispensable que se tomen medidas para que los propios vecinos puedan estar seguros en sus barrios en concreto es una carta que considera varios puntos pero solamente por mencionar algunos por ejemplo se le solicita que se distribuya de mejor manera el contingente policial sobre todo enfocado en aquellas comunas que son más vulnerables también por otro lado se le solicita al Ejecutivo que se ponga foco y se ponga muchísimo énfasis en lo que tiene relación con el control del narcotráfico y también del control de armas que dicen los alcaldes es algo que está prácticamente desatado en los distintos barrios no ha habido respuesta hasta esta hora por parte del Ejecutivo ya el día de ayer el ministro Delgado el ministro del Interior abordó lo que estaba ocurriendo con estas distintas balaceras que se registraron durante el fin de semana pero hoy no ha habido respuesta particularmente a este punto que están solicitando entonces este grupo de alcaldes los invito a que realicemos parte de las declaraciones entonces de los alcaldes y alcaldesas que participaron en esta actividad es urgente tomar acciones ante los homicidios y hechos violentos que hemos vivido en nuestro país solo en este fin de semana ha habido seis homicidios en la región de Valparaíso y en la región metropolitana y esto no puede continuar así esta situación de inseguridad no se puede naturalizar en Chile y es por eso que hacemos un llamado en conjunto desde los municipios a que el gobierno tome acciones concretas especialmente llamamos a tomar acciones ante el control del narcotráfico que existe en nuestro país y ante la necesidad de controlar el uso de armas hacemos un llamado a que la distribución de carabineros se enfoque urgentemente a aquellos lugares donde se está realizando una mayor donde hay mayor hechos de delincuencia y la verdad es que el rol que los municipios podemos cumplir es un rol preventivo no tenemos herramientas para combatir el crimen organizado como las sí las tiene el gobierno y las instituciones del estado que están llamadas y las policías para poder hacerlo nosotros nuestra preocupación es que nuestros vecinos hoy día no están pudiendo cumplir el acceso a un derecho que es fundamental el vivir en un ambiente sin violencia y obviamente seguro es un derecho humano y por lo tanto hoy día nuestros vecinos ven esa afectación hoy día hay una percepción de impunidad de mucha violencia en los territorios y nuestra principal preocupación es que esto además se está normalizando cuando hablamos de desigualdad vemos que incluso aparte de la tremenda desigualdad en recursos tenemos una tremenda desigualdad en políticas y en medidas de seguridad y eso es lo que hoy día estamos exigiéndole al presidente que cambie nosotros como municipio hemos tenido todas las disposiciones necesitamos que quien tiene la sartén por el mango y quien tiene las atribuciones pueda efectivamente poner urgentemente más dotación la justicia territorial también pasa por poder vivir en lugares seguros y que esto no solamente suceda en el sector oriente de nuestra capital hay entonces las declaraciones de algunas de las alcaldesas firmantes de esta carta la última que ustedes escuchaban es la alcaldesa de los espejos quien además llegó en esta ocasión acompañada por dos personas por Cristina Carrasco y Janet Olivares ambas son madres de personas que han perdido la vida producto de balaceras cuando iban de vuelta de su lugar de trabajo a sus respectivos hogares ellas dieron su testimonio un testimonio que sin duda era muy doloroso muy dramático pero quisieron participar de esta actividad porque señalaban que es indispensable que las autoridades se pongan en el lugar de estas familias para que así tomen las medidas que sean necesarias para frenar este tipo de hechos en nuestro país si no podemos seguir naturalizando este tipo de situaciones complejas que se viven en distintos puntos de nuestro país así que vamos a ver también que decisión se toma en torno a dar una respuesta a la problemática de la violencia que se vive en las calles muchísimas gracias que estés muy bien Consuelo ya estamos de regreso y esto es como una mezcla entre deportes e internacional Carlos porque vamos a hablar de Novak Djokovic ya está una verdadera teleserie ya todo se empieza como a enredar un poco pero lo que es claro es que Australia exige la vacunación para poder entrar a su país y ahí es donde estaría la problemática del jugador serbio y él quiere igual jugar al abierto ¿no? Claro sí traspasa la cancha de tenis el Kurtz toda esta información que ha surgido esta semana en torno a la figura de Novak Djokovic es un papelón a mi gusto por todos lados la actitud del tenista en algún momento de no querer vacunarse teniendo en cuenta sobre todo acusando casi un secuestro claro hubo un tema diplomático ahí importante en torno a Serbia y Australia incluso por un lado claro él puede sí o sí tener la libertad de vacunarse hoy día está esa libertad específica pero lo que es claro es que su figura muestra un mensaje sus seguidores también y eso es lo que uno podría decir hay que tener cuidado con las señales que se da claro él dice finalmente no quiere vacunarse por otro lado después indicó que la prohibición de entrar a Australia no era algo que pudiese él haber contemplado porque él ya estaba de todas formas contagiado desde antes y por eso es que utilizó esta exención que le había dado al gobierno australiano en su momento y por eso es que por un lado Novak Djokovic tiene eventualmente la razón y por eso es que hagan el juicio finalmente contra su deportación de Australia el juez ordena su liberación aquí el gobierno australiano también tendrá que dar explicaciones respecto de cuáles son los pasos a seguir porque después de que la justicia lo libera se entregan algunos detalles del por qué lo liberan aparentemente no le habría dado el tiempo el gobierno australiano para ser asesorado una vez que llega al aeropuerto en Melbourne y eso es la razón principal que esgrime la justicia para finalmente entregarle esta liberación para que él tuviera que salir de este recinto donde estaba con otros refugiados con personas que también estaban en esa misma en esa misma calidad aún así hasta este momento lo que se dice es que Novak Djokovic todavía podría ser deportado pero ahora las autoridades australianas tendrían que apelar ya no a razones sanitarias no a una vulneración de esta norma sino a razones más bien políticas en torno a lo que ha ocurrido junto a la figura de Novak Djokovic y lo que han dicho también sus familiares y el propio pueblo serbio en general que celebró esta determinación de la justicia hay medios que indican que incluso las autoridades australianas ya están preparando para deportar a Novak Djokovic la razón entonces ya lo decíamos Djokovic fue informado dijo el juez a las 5.20 de la mañana del jueves que tenía hasta las 8.30 para responder a esta cancelación de visa pero le fueron pedidos le fue pedido una respuesta a las 6.14 de la mañana es decir no se cumplió el plazo no tuvo un tiempo establecido para poder ponerse en contacto con algún responsable que pudiera asistirlo en ese instante esa es la razón esgrimida por la justicia para entregarle la salida de este recinto en Melbourne hay que ver entonces qué es lo que va a ocurrir ahora si finalmente juega o no la abierta de Australia comenzó a practicar incluso con su familia se le vio hoy día durante esta mañana o si finalmente la justicia australiana y el gobierno en este caso ya es quien determina que debe ser de todas formas deportado revisemos algunas declaraciones Novak ha recibido muchos nombres en muchos países pero Novak solo está peleando por la libertad de elegir queremos agradecer a todas las personas que se reunieron frente al hotel todos estos días incluso frente a la oficina de su abogado agradecemos todo el amor y apoyo que le enviaron a él porque esa fue la clave y una de las razones principales por las que él ganó creo que la decisión que se ha revocado es un poco injusta porque obviamente si vienes de un lugar internacional tienes que estar vacunado no es que reciban un tratamiento especial por el estatus que tienen tengo sentimientos encontrados por un lado él vino hasta aquí y dijeron que no podía jugar pero por otro están todos los jugadores del Abierto de Australia que han hecho lo correcto se vacunaron y pueden jugar porque se les permite estar aquí cambiamos de tema hablamos de lo que es un triunfo histórico para la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un triunfo simbólico porque se registra en la gobernación de Barinas es el estado natal de Hugo Chávez y no solo digamos el oficialismo el chavismo ha sido parte importante de las autoridades en Barinas sino la propia familia de Hugo Chávez parte de los Chávez como familia han sido gobernadores durante los años 2000 desde el año 98 ya venían ganando y ahora es Sergio Garrido el primer gobernador no chavista desde el año 1998 logra el triunfo la mesa de la unidad democrática oposición con el 55,36% y al chavismo que en este caso llevaba a Jorge Arriaza como candidato no le quedó más que asumir esta derrota porque además es una repetición de los comicios hace algunos meses la oposición ya había ganado en Barinas pero este triunfo había sido anulado por el Tribunal de Justicia el Tribunal Supremo porque en ese instante el candidato Freddy Superlano estaba inhabilitado para esos comicios dijo el Tribunal lo curioso es que había dicho esto una vez que ya se consumó el triunfo en ese instante de Superlano por lo tanto había allí algunos resquicios que hicieron reclamar a la oposición se repitieron los comicios vuelve a este resultado adverso para el chavismo a generarse incluso con un margen mayor en las urnas así es que habrá que ver ahora como responde el propio Nicolás Maduro ante esta derrota inapelable del chavismo en la histórica tierra de Chávez la tierra natal Barinas se conocen más antecedentes de este lamentable incendio en Nueva York que dejó a 19 personas fallecidas el peor incendio en 30 años en Nueva York ahí en el Bronx ahí están las imágenes de este edificio que se consumió por dentro rápidamente muchos pisos donde llegó el humo y las llamas comenzó en el segundo y tercer piso y a partir de allí todo fue humo y muerte para muchas personas los bomberos que llegaron allí se dieron cuenta que a medida que iban subiendo algunos pisos se iban encontrando con personas fallecidas y otros heridos en los pasillos en las escaleras lo que indicaba que las condiciones de escape de este edificio no estaban del todo reguladas 63 personas resultaron heridas y las llamas se ha dicho esta mañana se habrían originado por una estufa eléctrica que funcionó mal y provocó el incendio entre el segundo y el tercer piso y luego de allí más en pocos minutos todo irradió hacia los pisos superiores hay 13 personas en estado crítico en el Twin Park esta torre de 19 pisos donde se generó la peor tragedia en varias décadas en Nueva York vamos a revisar declaraciones este es un momento horrible horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York y el impacto de este incendio realmente traerá un nivel de dolor y desesperación en nuestra ciudad los números son espantosos continúa investigándose la tragedia en Brasil donde 10 personas murieron cuando una gran roca que formaba parte de un turístico acantilado cayó repentinamente sobre lanchas con turistas algunos de los sobrevivientes hablaron por primera vez y aquí está el testimonio cuando vi que las piedras estaban cayendo le pedí al conductor que diera la vuelta lo consiguió a pesar de que eso implicó que le cayeran piedras sobre él fue el que terminó más herido fue el que ficou más machucado testimonio de una de las turistas que logró escapar de esta tragedia en Brasil cuya imagen dio la vuelta al mundo de manera repentina un gran trozo de estos acantilados en el turístico lago Furnas se desprendió mucha gente intentó volcar nuestra embarcación para tratar de huir hubo embarcaciones que pasaron por encima de personas que cayeron al agua fue muy triste el enorme trozo de roca sedimentada cayó sobre uno de los botes mató a al menos 10 personas que iban a bordo además afectó a otras 3 embarcaciones 30 personas quedaron lesionadas la mayoría con traumatismos por ejemplo se han constatado 3 fracturas en el lado izquierdo del rostro de uno de los heridos el va a necesitar una cirugía para ponerle placas en su cara de los heridos 9 debieron ser hospitalizados tras una tragedia que pocos minutos antes los mismos turistas advirtieron las fuertes lluvias que han azotado desde hace días a la zona de Minas Gerais provocaron un enorme afluente de agua entre los acantilados lo que llamó la atención de los turistas quienes minutos antes se acercaron de manera peligrosa a estas cascadas excesiva agua que según los expertos habría provocado la tragedia al desencadenar el desprendimiento de parte de esta roca sedimentada cuando la roca absorbe agua se va poniendo más pesada y cuando está más pesada tendrá más tendencia a dislocarse más fácilmente según la legislación brasileña son los municipios los responsables de fiscalizar los lugares turísticos un monitoreo permanente de fracturas en el acantilado por ejemplo pudo haber prevenido esta tragedia desde primera hora de este domingo se iniciaron los trabajos de búsqueda de las personas desaparecidas ya en la mañana bomberos encontró un nuevo cuerpo el cuerpo de bomberos militar de Minas Gerais informa que hoy a las 9.35 am fue encontrado un nuevo cuerpo de la trajilla de Capitolio elevando así a 8 el número de fallecidos en horas de la tarde dos nuevos cuerpos pertenecientes a un niño de 14 años y un hombre de 37 que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados por los rescatistas se logró además identificar a otra víctima fatal un hombre de 68 años un trabajo que ha sido complejo pues algunos cuerpos terminaron destrozados tras este tremendo impacto una imagen que ha concernado a Brasil y al mundo la siguiente historia es increíble van a ver ustedes el piloto de una avioneta en Los Ángeles en California Estados Unidos aterriza de emergencia por problemas mecánicos finalmente termina chocando contra la línea del tren segundos antes de que pasara el tren por lo tanto es un doble escape a la muerte de este piloto que aterrizó de emergencia en el condado de Pacoim en Los Ángeles las personas que estaban allí transeúntes cuando ven la avioneta llegar rápidamente corren a ella se encuentran que el piloto está malherido en ese instante adentro de la aeronave y lo rescatan lo sacan rápidamente del lugar de esta aeronave tipo Cessna 172 una vez que ocurre el rescate pasan varios segundos y en ese intertanto hay un policía que intenta acercarse a la línea del tren para avisarle al maquinista que había una avioneta allí pero claro rápidamente el conductor de la máquina no logra frenar obviamente esto no ocurre tan repentinamente y por eso es que arrasa con buena parte del avión que estaba allí ya en trozos una vez que el accidente ocurrió así es que este piloto el único ocupante salva dos veces de una tragedia que pudo ser mucho peor para él primero por el accidente del avión de la avioneta que presentó problemas mecánicos cae a la línea ferrera y luego también porque el tren pasa tan solo segundos después de que él sea rescatado fue llevado al hospital recibió tratamiento por cortes y contusiones pero está en condición estable no hubo otras personas lesionadas tampoco fuego porque la avioneta venía con poco combustible el que fue finalmente apagado por los bomberos una insólita incidencia allí en Los Ángeles ahí está otra vez al tren cuando ya impacta a la aeronave vacía afortunadamente otro hecho insólito en China ven ustedes un camión que quedó colgando de un acantilado de 100 metros durante tres días el chofer de la máquina el conductor alcanzó a salir antes de que el camión pudiese caer aunque en realidad nunca se cayó quedó ahí colgando de ese acantilado en China la razón uno se pregunta cómo es que llega un camión ahí en medio de esa estrecha vía que luego daba un túnel imagínense bueno el conductor del vehículo lo que dijo es que fue guiado todo el rato por el GPS pero que aparentemente no puso el filtro para vehículos de mayor carga y por eso es que el GPS lo guió cual si fuese un pequeño auto por esa estrecha carretera en China siguió las indicaciones hasta que ya no dio más claramente y el camión quedó colgando de ese acantilado después de tres días el 3 de enero esto ocurrió el 1 de enero el 3 de enero recién llegó maquinaria también como pudo la maquinaria para arrastrar al camión y evitar que cayera de esa montaña gigantesca allí en China revisamos la historia ahora de una guagua que se perdió en el aeropuerto de Kabul en medio de la caótica el caótico escape ¿se acuerdan ustedes? cuando llegan los talibanes al poder en octubre pasado en Afganistán bueno hay varias historias de esas ¿se acuerdan? hace un tiempo les contamos de esta guagua que había sido levantada por sus padres rescatada por un militar esa familia se reencontró pero ahora esta es otra familia una guagua que en ese instante fue llevada al aeropuerto de Kabul con solo dos meses y separada de sus padres donde la evacuación después nunca más se pudo encontrar con su familia hasta ahora porque tanto la familia los padres padre y madre como dos hermanos fueron subidos rápidamente a un avión pero faltaba esta guagua de dos meses que fue encontrada en el aeropuerto por otra persona que la toma pregunta donde está su familia no se encuentra con nadie y finalmente este hombre un taxista con la guagua son subidos a otro avión y empieza una labor de búsqueda de este hombre de la familia de esta guagua porque efectivamente no era la intención de este taxista quedarse con él finalmente después de varios meses ustedes ven se registra este reencuentro en Estados Unidos una historia que afortunadamente también termina con final feliz en medio de la tragedia que significó esta evacuación forzosa de miles de personas en Afganistán en Japón se registró un nuevo rito de inicio de año en el templo Kanda Myojin de Tokio un ritual sintoísta que todos los años se hace lo hemos visto otras veces esta vez mucho más reducido donde no son solo monjes son personas que buscan iniciar bien el año espantando los malos espíritus y lo hacen entrando a esta tinaja esta gran piscina con agua helada y mucho hielo para dar la bienvenida al año 2022 por eso es que hay el gesto de estas personas en medio de la oración y claro mucho frío hacía bastante frío allí en medio de este ritual sintoísta en Japón durante un minuto tienen que sumergirse y luego también orar para que se vaya la pandemia han dicho por el fin de la pandemia y también para iniciar bien el año y volvemos a China para cerrar con esta historia una niña de cuatro años en la provincia de Shangdong al este de este gigantesco país que ha sido grabada por su padre porque aprendió a esquiar y aprendió snowboard de manera muy rápida y lo hace con una destreza que ya nos quisiéramos muchos ahí está esta niña que con solo tres semanas de práctica Shang Duo Duo ese es su nombre comienza a practicar miren ustedes hace piruetas hace giros con un estilo y una destreza absoluta es hija de un esquiador no profesional hay algo de genética diríamos ¿no? sí el papá es esquiador pero no pudo desempeñarse de manera profesional en este deporte pero le enseña ahora a ella a patinar y también a hacer esquí en la nieve y en el snowboard dice que a lo mejor tiene la esperanza de llevarla ahora a los Juegos Olímpicos de invierno para que vea una competencia real y se entusiasme quién sabe si alguna vez la vemos en las canchas de esquí en las pistas y en los Juegos Olímpicos de invierno ¿en cuánto? en unos 15, 20 años más oye pero no solo esquí sino que además snowboard o sea el fondo aprendió a caminar y ya tiene una destreza envidiable seguramente lo debe haber heredado ¿no? es claro yo no practico ninguno de esos dos deportes así que no puedo ni subir a la tabla pero admirable sí ya y con estas imágenes gracias por todo este reporte Carlos Greich nosotros nos vamos a ir a la pausa porque la verdad es que seca no hay otra forma de definir a esta línea de cuatro años que sorprende en la nieve vamos a la pausa y volvemos Eduardo Sáez ¿cómo estás? ¿un buen inicio de semana? ¿cómo se vienen las temperaturas? por lo menos bajo 30 en la capital no sé cuánto dura esto ya no duró ya no duró ya no duró ya no duró porque de hecho ya llevaba un pic de 30 grados y fue a las 14 con 38 y la temperatura va a seguir subiendo de hecho bajó cuatro décimas porque en este momento la temperatura sube baja sube baja es igual que los índices económicos y debiera estandar o sea estandarizarse a eso de las cuatro y media cinco entre 31 y 32 grados así que la temperatura va a seguir subiendo Vivi y el tema es que esta semana va a ser como el día de la marmota porque vamos a tener muchos días con temperaturas muy parejas ya vamos a ir con ese detalle primero les quiero mostrar la imagen del satélite tenemos acá Chile dividido en dos igual que en el mapa del colegio en el norte con gran cantidad de tormentas eléctricas que ya están presentes incluso entre Arica Parinacota hasta más o menos el norte la región de Atacama obviamente que en el sector cordillero las precipitaciones van a ser muy intensas y van a seguir también así de intensas los próximos días así que vamos a tener que mantener atención justamente porque a medida de semana las precipitaciones van a ser todavía mucho más intensas en la cordillera del norte chico y mientras tanto si vemos la zona central hacia la cordillera también empiezan a aparecer primeras tormentas eléctricas ahí se ven unos puntitos de colores despejados ahí entre la región del Bío Bío la región de los ríos pero hacia el sur está presente la nubocea algunas precipitaciones en Magallanes que han ido avanzando en su última esperanza así que tenemos de todo un poquito también con temperaturas bastante elevadas cosa que los vamos a seguir viviendo gran parte de la semana chiquillos, chiquillas tengo que compartir un pequeño datito Universidad Bernardo Gíñez acreditada por cuatro años y adquisita a gratuidad este año la institución fue número uno de Chile en índice de postulación Universidad Bernardo Gíñez admisión 2022 postula a la UVO tu primera opción conoce sus facultades carreras desperdinas y programas en www.ubo.cl veamos ahora la región metropolitana porque tenemos algunas nubes nubes que se vienen avanzando aunque no me crea desde Perú vienen desplazándose hacia el sur son parte del mal denominado invierno boliviano para que usted lo pueda entender y que están llegando también hasta la región del Maule cosa que ya lo estábamos viendo y que también es el responsable de las precipitaciones que tenemos en el norte precipitaciones y pronóstico que lo vamos a ver ahora en donde en Iquique probablemente vamos a tener temperaturas cercanas a los 25 grados mientras en la cercanía de Arica Antofagasta entre 24 y 23 de máxima si estamos atentos a la cordillera van a seguir los chubascos y estas precipitaciones intensas también hasta el interior del norte chico así que atención con aquello en la costa y en general la zona central cielo nuboso con máximas por arriba de los 30 grados ahí tenemos Valparaíso que va a llegar probablemente a unos 20 sin embargo ya hacia la región del Maule Ñugle Bío Bío entre 31 y 32 grados como estamos marcando aquí en pantalla más hacia el sur nubosidad que también nos va a compartir pero por ejemplo Temuco despejado con 27 Valdivia 28 Puerto Montt 24 y nublado en Coyhaique allá aproximadamente 20 grados de máxima y en Punta Arenas donde alcanzaron vientos de 98 kilómetros por hora esperamos 13 grados de máxima y cielo ya parcial para el resto del día y ahora la región metropolitana porque luego de este amanecer que fue bastante fresquito se sintió por lo menos así las primeras horas de la mañana 13 grados esperamos que la máxima como en este momento estamos cerca de los 30 va a estar entre 31 y 32 va a ser 31 y algunas décimas con cielo parcial nuboso por el momento es nublado pero son nubes delgadas así que igual va a ser calor y para mañana como les decía va a ser muy similar en las temperaturas en los próximos días si hoy día fue 13-31 mañana va a ser 13-32 14-32 12-31 o sea si bien es cierto se nos va a despejar vamos a seguir con nubes cordilliranas posiblemente mañana otra vez repitamos algunos chugasquitos a la alta cumbre si es que va a ir a la montaña a hacer alguna alguna expedición de paseo este verano atentos porque las temperaturas altas van a seguir con harto viento y chugasquitos en la cordillera pero en cuanto a las temperaturas en el valle ahí lo tenemos presente para usted bastante parejo entre 31 32 grados vivi ya y quedémonos por ahí que nos entusiasmen a los 34 que tuvimos la semana pasada que todavía es llevadero estas temperaturas en la zona central es verano no pidamos más está bien gracias Eduardo nos vemos nos vemos que estén muy bien chau bueno ahora vamos a establecer la comunicación con Patricio Anguro que nos va a contar de un operativo que hubo durante esta mañana en San Bernardo tres locales que se vieron afectados por las llamas finalmente pudo ser controlado pero hubo bastante preocupación porque era la cercanía además también de otro centro comercial así que tú nos cuentas más Pato hola Vivi buenas tardes es un gran incendio el que ocurre durante esta mañana en San Bernardo en calle Eizaguirre termina afectando a tres locales hay uno de ellos que terminó completamente destruido producto del fuego esto motivó además evacuación de algunas personas que estaban en inmuebles cercanos en edificios motivó también que se acordonara todo ese sector para poder facilitar el trabajo de bomberos sin embargo hay una polémica también en torno a este control del incendio debido a que hay cuestionamientos por parte del municipio hacia la compañía general de electricidad hay una denuncia y señalan que se demoraron cerca de una hora y media en poder cortar el suministro eléctrico y por lo tanto es por esa razón que personal de bomberos no habría podido actuar oportunamente y eso generó que debido a esta demora se vieran más locales afectados producto del fuego por lo tanto hay una situación ahí que se aborda por parte del municipio hay que ver finalmente qué es lo que va a responder la compañía general de electricidad afortunadamente no hay personas que hayan resultado lesionadas se está investigando finalmente a qué responde este incendio el origen la causa se señalaba que provenía de uno de estos locales de uno de estos locales este incendio de todas maneras eso debe ser determinado posteriormente por bomberos que debe elaborar un informe en donde debe dar cuenta de cuál sería el origen y causa de este siniestro que deja a tres locales comerciales dañados uno de ellos totalmente destruido y había mucha preocupación porque este incendio se estaba propagando estaba esta polémica con el trabajo con bomberos que no podían actuar oportunamente debido a que no se había cortado la electricidad en ese sector y además estaba muy cercano a un centro comercial el mall paseo San Bernardo vamos a escuchar tenemos declaraciones donde se aborda esta situación también que yo les he planteado CG se demoró una hora una hora en cortar la luz si yo hubiera estado cortado hace una hora probablemente no estaría esta magnitud no vamos a arriesgar a bomberos a que ingrese si existe electricidad en el interior porque no queremos mártires lo que nos molesta es porque una hora en cortarse la luz y hoy día estamos poniendo en peligro a todos los vecinos que tienen esa comunidad más otros locales de emprendimiento hoy día en este momento ahora exacto el incendio no está controlado por supuesto una hora en corte de luz ¿qué le parece a usted? por ahora una rabia y una molestia gigantesca porque la verdad que cuando tú ve a todo el mundo corriendo desesperado tratando de salvar sus cosas y ve a CG caminando diciendo que está cortado y los bomberos dicen que no está cortado y que se quema se quema y cada minuto que pasa va en contra de las personas es una sensación de rabia de molestia y insisto con el tema del corte de luz vamos a esperar que el incendio se controle para poder pedir las explicaciones de realmente qué es lo que ocurrió si hubo o no negligencia por parte de la empresa si llegó tarde o no porque lo que ellos me dicen acá en terreno es que llegó una cuadrilla desconectaron las líneas de afuera pero aparentemente el generador del mol se encendió y eso generó que hubiese corriente nuevamente y bomberos no pudieran ingresar al mol de manera tan oportuna como dicen querido si acaban de resolver el CGE acaba de cortar la luz en toda la parte y se había quemado el transformador del mol que también se apagó y ahora podemos entrar los bomberos a atacar el incendio por dentro yo no soy operativo yo soy la parte logística yo ayudo a los comandantes en temas los ayudé en esa parte no había otra posibilidad de entrar no llegaban los técnicos que cortan nada más que eso yo no he hecho la culpa a los gerentes de aquí no es el momento de echarle la culpa a nadie lo que sí es tratar de atacar trabajar y apagar los incendios y que no se nos vaya concurrieron cerca de 15 compañías de bomberos a controlar esta emergencia en donde parte del alcalde de San Bernardo se estaba planteando que hubo acá una negligencia de parte de la compañía general de electricidad CG vamos a ver entonces finalmente cómo termina esta discusión hay que determinar ahí finalmente cuál es el origen la causa y si es que eso pudo haber incidido en que este incendio se propagara al menos eso sí es lo que plantea el propio alcalde de la comuna de San Bernardo con respecto a esta investigación preliminarmente esto debe ser determinado ya por parte de bomberos pero preliminarmente se señalaba que acá esto habría comenzado en uno de estos tres locales un local de origen o al menos que vende productos de origen chino sin embargo ellos una vez consultados también descartaron esta situación decían desconocer de dónde se habría originado el fuego vamos a escuchar qué es lo que ha señalado carabineros y qué es lo que han planteado algunos locatarios efectivamente el entorno está prestando seguridad donde justamente el inmueble o sea el departamento que está al costado de la tienda que se está incendiando fueron evacuados obviamente el cariño está prestando resguardo para que no sufran la pérdida de sus pertenencias también hay locales comerciales que han sacado sus especies justamente evitando que el incendio se propagara pero obviamente hay un resguardo perimetral de cariño para obviamente darle seguridad a sus pertenencias la verdad tiene que ver con un generador eléctrico y tiene que ver cuál es el local tiene eso porque no lo sé la verdad debe ser del lado o no sé un poco más allá hay dos locales más allá y ellos creo que tienen ¿ustedes no tenían generadores? no, no tenemos y la noche tampoco tenemos gente trabajando porque la noche todos los días cerramos salimos las 7 no sé cerramos todo apagamos todo no queda nadie allá no vive gente nosotros nos dejamos la gente vive acá no hemos podido abrirlo ni nada estamos esperando a ver qué nos dicen los bomberos ¿y tiendas de qué es? de artículos de maquillaje vimos por las noticias y estamos esperando a ver qué nos dicen de la de si tenemos que abrirlo si tenemos que sacar algunas cosas o algo un gran incendio que afecta a tres locales entre ellos un mall chino no hay personas que han resultado lesionadas al menos eso de acuerdo al último reporte y finalmente vamos a ver qué ocurre con esta polémica además que queda instalada sobre el control de este incendio en donde de parte del municipio el alcalde directamente planteaba que hubo una tardanza por parte de CGE al momento de cortar la electricidad para que finalmente bomberos pudieran trabajar oportunamente en ese lugar si algo que de alguna manera influyó en el trabajo y en la urgencia para poder acudir a esta emergencia que se logró controlar pero con esta duda en torno al corte de luz a la espera de la investigación entonces muchas gracias Pato que estén muy bien ya estamos de vuelta a tres de la tarde cinco minutos para contarles que la feria tecnológica de consumo más grande del mundo tuvo lugar en Las Vegas el plato principal fue un nuevo equipo celular con tecnología de punta a ello se sumó también un moderno proyector portátil en la ciudad de las luces en el epicentro de la diversión se llevó a cabo la feria tecnológica más grande del mundo Consumer Electronics Show donde las principales marcas muestran lo último en avances tecnológicos y consumo este año los robots celulares y modernos equipamientos se robaron todas las miradas este nuevo y mejorado Galaxy S1 Fan Edition 5G fue uno de los que más llamó la atención con un precio más conveniente un rendimiento potente y un diseño vanguardista estará disponible en nuestro país en los próximos días pero sin lugar a dudas uno de los productos estrella fue este proyector portátil como doy pequeño entrega la sensación de que el cine y la entretención pueden ser llevados a todos lados podemos proyectar entre 30 y hasta 100 pulgadas y además es smart es decir tiene el mismo sistema que tienen las televisiones Samsung por medio del cual te puedes conectar para ver películas, videos en YouTube pensado y dirigido para adultos y jóvenes este proyector no solamente se puede poner en un fondo blanco para ver películas o videos puede ser ubicado en cualquier parte porque su sistema permite adaptarse a todos los sitios incluso en el exterior además se puede usar como un parlante instalarlo como una lámpara e incluso ser un altavoz inteligente es más fácil portarlo que andar con un proyector que el cuadradito más grande entonces este se le trae la mochila y es mucho más práctico se pueden llevar a la oficina a la universidad al colegio, etc entonces súper bueno el tema de la pandemia todo lo vamos a terminar haciendo desde un computador y desde la casa el mundo de la tecnología cada vez se vuelve más compacto y accesible para todos ya no es necesario tener un teléfono que cumpla ciertas funciones ahora pueden reunirse todos en un mismo equipo o un proyector grande y difícil de transportar son algunas de las novedades que la feria CES 2022 le mostró al mundo lleva tantos años que ya es una costumbre que las marcas ahí siempre estén presentando lo último lo que se viene es como un portal hacia el futuro ver lo que se viene los exponentes más importantes en un solo lugar exhibiendo lo mejor de ellos al mundo porque no siempre lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas bueno y en otra información la policía de investigaciones está indagando un presunto femicidio con un posterior suicidio en la región de O'Higgins fue hallado el cuerpo de una mujer al interior de un maletero en Mayoa vamos a establecer la comunicación con Fabián Acevedo que nos va a entregar más antecedentes de este hecho Fabián que tal buenas tardes hola que tal como están muy buenas tardes nosotros desde Rengo estamos en el pasaje Los Cornejos porque durante los próximos minutos ya se va a llevar a cabo el velorio de Claudia Casas Cordero Rivera de 36 años ya el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha confirmado que es el primer femicidio en lo que va de este año todo esto cuando el día de ayer tal como ya tú lo estabas adelantando la policía de investigaciones comienza a indagar en primera instancia un suicidio ocurrido en plena ruta 5 a la altura de Pelequenas con lo que un hombre de más de 40 años se lanzara en plena ruta y posteriormente fuese embestido por un camión comienzan una serie de diligencias de hecho tratan de contactar a Claudia Casas Cordero Rivera porque es su esposa ella no contesta el teléfono se le avisa a otros familiares van hasta el domicilio y encuentran que estaban solamente sus dos hijos de 14 y 6 años ante eso es que la propia familia es la que decide poner una denuncia por presunta desgracia a todo esto en la comuna de Paine y es así entonces como en horas de la tarde lamentablemente encuentran el automóvil de la familia este pello blanco que van a ver ustedes en imágenes al interior de un predio y es en circunstancia que la policía ya va a revisar los que encuentran el cuerpo de Claudia al interior del mismo maletero la muerte por asfixia lo que se ha señalado hasta ahora eso sí también hay algunas lesiones que este mismo hombre pudo propinarle al interior del mismo domicilio aparentemente él habría planificado este ataque según las primeras versiones que se han podido recoger por parte de la policía de investigaciones una vez que ya hay teléfonos celulares que incluso fueron periliciados incluso el de uno de sus hijos de 14 años al cual él mismo le cambió el patrón para poder acceder al teléfono para que de una u otra forma él no pudiese ni comunicarse con los mismos familiares ni tampoco con la policía profundo pesar por supuesto que hay en la región toda la comunidad la que está absolutamente consternada también lógicamente su familia quienes hoy se encuentran en el servicio médico legal pero también acá en Rengo ya para iniciar entonces este velatorio dicen que no se lo esperaban que jamás pensaron un hecho como este que se veía una pareja muy unida un matrimonio de aproximadamente 14 años y que jamás pensaron en que todo iba a generarse en un desenlace como este tan trágico como el que están viviendo tenemos declaraciones que recogimos por parte de los familiares escuchemos yo realmente no entiendo no entiendo de verdad que fue lo que pasó que lo que había en ellos no sé fue algo así repentino enterarnos ayer que la que Alfredo se había suicidado en Pelequén y después esperábamos que la Fernandita apareciera en algún lugar no sé y después imagínate que a las 4 de la tarde nos avisan que habían encontrado fallecía la feña era una una súper buena mamá la feña era súper preocupada por su hijo ella daba todo por su hijo pasó lo que pasó no se puede hacer miles de preguntas pero son cosas que nadie se le explica ella era súper tranquila de hecho una mujer de casa no la conocía de los 15 años que yo me acá yo ni siquiera lo conozco entraba salía en auto nunca caminaba sola y no entramos anoche impactados todo nadie vio nada nadie escuchó nada ella era el puro salud ella no va y nada más pero muy buena como le digo muy buena persona no salía mucho no perdía mucho los vecinos pero ella súper tranquila amable no saludaba ¿y él? no él no activaba siempre bien ya hay un trayecto que está tratando de establecer la policía de investigaciones que tiene relación con lo que efectuó las maniobras que él hizo desde la casa hasta Portezuelo desde Paina hasta Portezuelo a un costado ya de la ruta H605 donde queda abandonado este mismo vehículo se han recogido algunas cámaras de seguridad mientras tanto hay otras pericias que también están en desarrollo que tienen que ver con lo que pueda ya señalar el servicio médico legal al respecto también se amplió la información por parte tanto de la policía de investigaciones como así mismo de la misma fiscalía entregando los antecedentes de cómo comenzó entonces a diluciarse este lamentable femicidio ya como se ha confirmado el primero de este año que tiene relación en primera instancia con este suicidio ocurrido en plena ruta 5 y posteriormente ya al encontrar el cuerpo en el maletero del vehículo cuando por la tarde ya los mismos vecinos de Portesuelo dan aviso de que había un vehículo desconocido al interior de un terreno escuchemos nos abocamos a realizar el reconocimiento externo policial del cuerpo de una mujer de 37 años de edad chilena que se encontraba fallecida al interior de un preio agrícola acá en el sector de Portesuelo en la comuna de Rengo al reconocimiento externo policial pudimos observar como lesión principal una asfixia por el estrangulamiento a nivel cervical estimando nosotros como date de muerte de 10 a 12 horas la cual obviamente será corroborada por la autopsia respectiva en el servicio médico legal de Rancagua se informaba por parte de familiares el desaparecimiento de una mujer de 36 años desde la comuna de Paine y que tendría vinculación con el primero de los hechos que yo he escrito toda vez que era su señora el tercer evento por el cual nos encontramos acá es el descubrimiento del vehículo que habría conducido el primer fallecido y en cuyo interior se encontraba el cadáver de la mujer desaparecida y que se encontraba sin vida en el maletero del vehículo este es lamentablemente el primer femicidio del año 2022 bueno lamentablemente no podemos iniciar acciones judiciales en contra del agresor por cuanto este se suicidó se solicitó la ficha policial respectiva para tomar contacto con familiares de la víctima saber la situación en la que se encuentran los hijos de la mujer fallecida bueno siempre el llamado de Cernamec es a realizar la denuncia a buscar ayuda a activar las redes de apoyo tanto institucionales como personales y ante cualquier duda llamar al 1455 si lo que espera esta familia ya es que este caso bueno sea resuelto lamentablemente su autor según ya ha podido confirmar la policía de investigaciones además el autor material de este hecho se encuentra fallecido pero lo que quieren es que ya ninguna mujer más sufra de este tipo de violencia hasta 44 el año pasado llegaron las víctimas de femicidio y ya lo escuchaban ustedes por parte del Cernamec que esta es la primera víctima en lo que van estos 10 días de este 2022 si lo más triste de este hecho brutal es que hay dos niños de 6 y 14 años que quedaron huérfanos producto de esta situación muchísimas gracias por el reporte Fabián bueno hay una polémica en las redes sociales que ha generado el registro de una mujer en Maitencillo que comenzó a insultar a los turistas que a esa hora comían en un restaurante su argumento era que este lugar es un santuario de la naturaleza hasta que comenzaron a llegar estas personas veamos pero esto era un santuario y todo se derrumbó es como el desalentamiento global es un desalentamiento global todos tenemos derecho a distraerlo a pasarlo bien más con todo esto de la pandemia ingresó por la parte posterior del restaurante y comenzó a encarar a los comensales no sea ordinaria no sea ordinaria al menos cuestionable accionar de esta mujer su madre tiene residencia en Avenida del Mar al lado de este local ella la visita aparentemente el ruido que hacían los turistas la molestó y tuvo esta particular reacción feo feo si es así todos tenemos el derecho de compartir acá es una mala práctica porque no debería ser así porque algo es un restaurante que está estando el local abierto está para todo público anormal porque si es zona de turismo uno puede recorrer todo el litoral central o la costa y entrar a cualquier lado repudio generalizado de visitantes y residentes más teniendo en cuenta que se busca una reactivación turística y económica en medio de la pandemia a increpar y insultar diciendo que la playa es de ella que ella está acostumbrada a vivir en tranquilidad y que un poco el turismo le afecta su yo sé su tranquilidad lamentablemente no es el primer episodio de estas características en reiteradas ocasiones han sufrido acosos similares de la misma persona entró directamente a una mesa a quitarle el teléfono que la estaban grabando y bueno entonces agarró un chute que nosotros tenemos un plato que va con una salsa y se la trató de tirar por suerte el chute estaba vacío no llegó a mayores pero la situación fue bien desagradable tanto para nosotros que estamos dando un servicio y para la gente que viene a relajarse a compartir en lo particular cansados de este hostigamiento fue dejada una constancia en carabineros porque la mujer incluso intentó quitarle un teléfono a una de las clientas del restaurante he tomado acciones con respecto a lo que pasó el otro día pusimos una constancia en carabineros y bueno esperamos que no se vuelva a repetir porque es súper incómodo para nosotros para nuestros clientes hasta ahora la protagonista de este registro permanece inubicable solo se sabe que no es primera vez que ocurre algo de estas características repudiable accionar a juicio de vecinos que esperan no vuelva a ocurrir tras la viralización de este video bueno antes de cerrar les vamos a dar la información de un hecho ocurrido en una histórica iglesia en San Sebastián de Curaregüe que resultó la verdad totalmente destruida tras un incendio esto ocurrió cerca de las 4 con 30 de la mañana esta iglesia fue construida como yo les decía en el 53 y hay una investigación en curso estos hechos ocurren en esta localidad en la región de la Araucanía hubo cerca de 50 voluntarios de bomberos que estuvieron trabajando también se incluyó a funcionarios de los cuerpos de Pucón para tratar de combatir estas llamas con el fin de evitar además también la propagación a un colegio que se encontraba cercano a esta iglesia que lamentablemente resultó destruida vamos a escuchar declaraciones en torno a este hecho efectivamente hay un video el cual está siendo periciado por la unidad especializada de carabineros como eso le estaba comentando personal de la CIP está trabajando en el sitio de suceso está haciendo levantamiento de cámara en el lugar y se está corroborando así que el autor del hecho tiene directa participación con justamente lo que se estaba viendo en el video se presume una intencionalidad lo cual como le digo le reitero es parte de la materia de la investigación se ve una persona de la cercanía del cual no se ve su participación directa del hecho pero sí está dentro de los rangos horarios que se presume de la propagación del incendio malo que se los quemó nuestra iglesia que era de nosotros siempre nosotros veníamos a misa tantos años mis hijos todos batizados acá en la iglesia muy grande muy penosa muy penosa la tragedia de hoy día porque yo estoy bautizada aquí y toda me casé cumplí los 60 años y me casé aquí en la iglesia todos esos recuerdos tengo de bautizar a mi hijo muy bonito grave mire la iglesia como que es un mal sueño lo lamentable fue que se nos quemó la iglesia pero logramos salvar dos colegios grandes ya el colegio misional y el colegio municipal se habla de intencionalidad pero es todo materia de investigación no, nada alucido a ninguna causa ni nada por el estilo crucial será entonces investigar la intencionalidad o no detrás de ese hecho hemos llegado al final 3 de la tarde con 29 minutos gracias por acompañarnos a través de las pantallas de CNN Chile 29,8 grados a esta hora en Santiago ya se alcanzó la máxima 31 que se esperaba para esta jornada mañana un poquito más 32 como la máxima de mañana martes nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo